¡Sí! Este es el Ministerio Sansón, música para Dios Salve gloriosa Santana, salve glorioso Joaquín Salve gloriosa Santana, salve glorioso Joaquín Que puede negarles la Virgen, que puede negarles Jesús Son tan poderosos, rueguen por nosotros a Dios Son tan poderosos, rueguen por nosotros a Dios ¡Sí! Excelsos patronos de este pueblo, salve abuelitos de Jesús Excelsos patronos de este pueblo, salve abuelitos de Jesús Padre de la Virgen María, Padre de la Madre de Dios Son tan poderosos, rueguen por nosotros a Dios Son tan poderosos, rueguen por nosotros a Dios Y un grito de jubilado con la mano arriba, con la mano arriba Salve a Joaquín y Santana, salve abuelitos de Dios Salve abuelitos de Dios, salve abuelitos de Dios A este pueblo que los quiere, protéjanlo con su amor Son tan poderosos, rueguen por nosotros a Dios Son tan poderosos, rueguen por nosotros a Dios ¡Sí! ¡A la varón! ¡Zuá! 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 ¡Vájiquen por nosotros! Gracias por ver el video.